Los alumnos de tercer año turno mañana, hasta el día de la fecha, no tienen clase, por falta de profesores. O sea, fuimos atendidos por gente de la escuela, nos han atendido muy bien, han mandado el pedido de cupo de profesores a recursos humanos del Ministerio de Educación, hasta el día de la fecha no hago respuesta. La inspectora Villagra fue a la escuela, se hizo un acta, entonces nosotros ahora venimos a entregarle, aparte del acta que se hizo el 20 de marzo, queremos entregarle otro petitorio para que resuelva ahora la inspectora la palabra que cumpla con la palabra que ella dio, de que se dé a clase, aunque sea con la vicedirectora o quien sea.